Aumentan a 21 los muertos tras el terremoto de magnitud 6,8 que sacudió este lunes la provincia central de Sichuan, en China. Según el Centro de Redes Sismológicas del país, el seísmo se produjo a una profundidad de 16 kilómetros y tuvo su epicentro a unos 200 kilómetros de la capital provincial Chengdu, de más de 20 millones de habitantes. Siete personas murieron en el condado de Ludin, mientras que 14 fallecieron en Ximian. La comunicación se ha cortado en algunos pueblos de la zona y se han registrado deslizamientos de tierra y graves daños en viviendas y carreteras. El Ministerio de Administración de Emergencias declaró un nivel 3 de respuesta de emergencia a terremotos y un grupo de trabajo se ha desplazado a la zona para asistir a los trabajos de socorro. La provincia de Sichuan se encuentra en una zona con frecuente actividad sísmica y fue el escenario de un catastrófico terremoto en mayo de 2008, que dejó más de 90.000 muertos y desaparecidos.